Cuando la mayoría de las personas tienen un cierto monto ahorrado, acude a un CDA o a inversiones inmobiliarias para hacer trabajar ese dinero y obtener una rentabilidad. Sin embargo, existen otras herramientas para invertir y generar rentabilidad. La bolsa de valores. Pero, ¿qué es y cómo funciona? Si una empresa cuenta con una necesidad de financiamiento, ya sea para hacer crecer la empresa, para obtener capital operativo, tiene dos opciones. ¿Recurrir al mercado tradicional bancario o al mercado de valores? El mercado de valores es un espacio alternativo al sistema tradicional bancario, a donde las empresas acuden para financiarse, captando el ahorro de los inversores interesados en generar rentabilidad con sus ahorros. Para comprender cómo funciona, vamos a hacer una analogía con el mercado de abasto. Al abasto llegan los productores que ofrecen sus frutas y verduras. En el mercado de valores, a este productor lo llama emisor, quien es el que emite los títulos valores. Estos son documentos que representan una inversión como los bonos, lo cual significa que uno está comprando una deuda de la empresa y la misma está obligada a pagar los intereses sobre lo adeudado. El comprador de las verduras y de las frutas es el consumidor, lo mismo que el comprador de títulos en la bolsa es el inversionista. Siguiendo con el mismo ejemplo, ¿dónde se expone el producto para la venta? Los productores lo hacen en el empleo de mercado de abasto comparable con la bolsa de valores, lo cual proporciona un lugar en donde las empresas pueden colocar sus títulos valores, venderlos y ser adquiridos por los inversionistas. Los vendedores del mercado de abasto son comparables a las casas de bolsas que actúan como intermediarios entre el emisor y el inversor. Además, asesoran a los inversionistas sobre las opciones que tienen disponibles acorde a su perfil objetivo. Y también a las empresas que buscan financiarse a través del mercado de valores. Pero para poder operar en la bolsa de valores, los emisores y las casas de bolsas deben estar inscritas y registradas en la Comisión Nacional de Valores, que es la institución encargada para regular el mercado de valores en nuestro país. En definitiva, el mercado de valores es totalmente comparable con un mercado común y corriente, de oferta y demanda de productos, en donde concurren las personas que ofertan y demandan títulos valores y las personas que desean invertir su dinero en ellos para obtener ganancias.